Para nosotros invasión del amor de Dios es el pan nuestro de cada día hermano, en serio, tenemos que ganar. ¿Cuántos quieren ganar almas? ¿Cuántos quieren levantar obreros? Yo quiero, le puse un título especial a este mensaje y le puse un título, raza vencedora, ay, ay, ay. Decirle al Dalao, raza vencedora, decirle. ¡Uh, Dios santo! Mire lo que dice la palabra en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 1. Estos son los que vinieron a David en Cicla, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Escuche, gente que le ayudó en la guerra. Acá está hablando de gente precursora, repita conmigo, voy a ser un precursor. Y alguien que es precursor tiene una genética diferente. Dios hoy a muchos de ustedes le está por cambiar el ADN, le está por poner un ADN conquistador, un ADN de valiente. ¡Oh, Dios mío! En el nombre de Jesús, ¿hay alguien que lo cree? Decirle al Dalao, viene un ADN nuevo sobre tu vida. ¡Aleluya! En el nombre de Jesús. Y va a ser una generación que va a marcar la diferencia. Entiendo que Dios te está preparando en este lugar y Dios está preparando tu iglesia para lo nuevo que Dios te está por entregar. Los territorios que vas a conquistar necesitas nuevos tipos de valientes. ¡Oy, oy, oy! Yo no sé si alguien que está entendiendo. La gente, el territorio que vas a entrar no va a ser para gente pusilánime, no va a ser para cobarde. Va a ser para gente conquistadora, va a ser para gente ganadora, para gente que va a poseer, para gente que va a ganar. ¿Alguien le está creyendo? ¡Festeje! ¡Haga! ¡Dé un grito de júbilo! ¡Algo en el nombre de Jesús! ¡Wow! Y cuando usted mira y va a la genología de David, observamos que Caleb era un tumba gigante. ¡Oh, Señor! Decirle al de al lado, vas a ser un tumba gigante, decíle, decíle, decíle. ¡Aleluya! Ahora, dentro del pueblo de Dios también se identificaba mucha gente y había gente que era murmuradora, criticona, religiosos, rebeldes, gente que era escéptica al espíritu. Gente que estaba, todos sabían que tenían que luchar contra Goliat, pero temblaban ahí en la fila. Pero tuvo que haber un David que se pueda meter a ese lugar. Mire, mire, pastor, mire, ¿cuántos pastores hay de acá? Levánteme la mano, levánteme la mano todos los pastores, pastores nacionales, internacionales, levante. Muévame a decir la mano, muévase. Eso, gloria a Dios. Mire, pastor, la gente que Dios le está por entregar, no son gente que retroceden, son gente que avanza. Son gente que van a poner el pie en el campo de batalla. Le van a pedir, le van a decir, en esa villa o en ese lugar nadie puede entrar. Deme a mí, deme a mí, deme a mí. La unción está sobre mí, deme a mí ese lugar. Ese territorio lo voy a poseer. Ese territorio lo voy a conquistar. Ese lugar voy a conquistar. ¿Hay alguien que lo cree? Me dijeron un día, en ese lugar ningún pastor puede estar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy, por la gracia del Señor, está el pastor Miguel. ¿Te acordás, Miguel? No puede quedar ningún pastor. Y ahí comenzamos una célula. Y ahora, en ese lugar hay un auditorio para 800, 700, 800 personas están en ese lugar. En ese lugar no puede haber nadie. Yo quiero decirte, cuando hay gente valiente con una genética diferente, no hay territorio que no pueda conquistar. No hay lugar que no puedas alcanzar. No hay lugar. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Lo cree? Mire lo que dice Primera de Crónicas 12, 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Uy, uy, uy. Dios te va a comenzar a levantar gente que estaba endeudada. Gente que estaba pobre. Gente que estaba amargada. Van a venir a vos. Pero la unción que hay en tu vida. Oh, dígale al de al lado. La unción que hay en tu vida. La genética que Dios hoy va a colocar. La unción que hoy Dios va a colocar en tu vida. Los va a hacer valientes. Aleluya. Oh, ¿cuántos quieren pastores? ¿Cuántos pastores quieren valientes de David? Gente que esté al lado de usted. Uy, uy, uy. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Ahora, ese subgrupo que se llamaba los valientes de David, eran indetenibles. Gente que va a llegar al lugar. Eran ungidos. Eran poderosos. Gente que va a entrar a lugares que nadie entra. Pero hay características. Repita conmigo. Hay características de estos valientes. Y eso nos enseña la palabra. Primera de Crónicas 12.8 dice esto. Mire, también de los de Gat huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra, muy valientes para pelear. Escuche. Diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones. Y eran ligero como las gacelas sobre las montañas. Escuche las características de esta gente. Gente de guerra. Repita conmigo. Gente de guerra. Uy, uy, uy. No está hablando de gente liera, peleona, chismosa, criticona. No, 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 no. De gente de guerra. Gente que iba a poseer territorio. Gente que iba a hacer cosas que otros no estaban dispuestos a hacer. Dios está por levantar esa genética en tu ministerio, pastor. En tu iglesia, varón, líderes, mentores. Dios va a levantar discípulos. Gente guerrera. Repita conmigo. Gente guerrera. Oh. ¿Y saben qué? David nunca se rodeó de pusilánimes ni de cobarde. Se rodeó de valientes. Uy, uy, uy. En el nombre de Jesús, de Nazaret. Mirá. Hay un dicho que dice. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dime con quién. Yo le agregaría algo a ese. Agregaría algo a ese dicho. Dime con quién anda y te diré qué territorio vas a conquistar. Oh. ¿Me está entendiendo usted? De acuerdo a la gente con la que te uní es el territorio que vas a conquistar. Gente que te dice. No, no, no. Funciona invasión. Mi hermano, tomate un poquitito de distancia. Claro que sí funciona. Los vamos a comer como a pan. Vamos a seguir evangelizando. Vamos a seguir ganando alma. Vamos a seguir predicando. Vamos a llegar a lugares donde nadie ha llegado. Aleluya. ¿Usted lo cree? Oh. Josué y Caleb era un ejemplo de eso. De no tener temor. La gente decía. No, no. Ellos no van. Mirá. Nosotros no vamos a poder. Nos vemos como langostas. Mirá al lado. Vos no sos langostas. Decirle. Vos sos hijo de Dios. Y usted se va a levantar con gente guerrera. Y lo vamos a comer como a pan en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo van a comer como a pan? Hay territorio. Se están desatando territorios. Hay pastores que veo que están visualizando nuevos territorios. Gloria a Dios por lo que has llegado. Pero lo que has llegado no es nada comparado con la gloria venidera. Dios te quiere entregar mucho más territorio. Dios te quiere meter a un nuevo tiempo. Lo que llegaste. Ya tengo mil personas. Gloria a Dios. Dios te quiere llevar a diez mil. Ya tengo diez mil personas. Dios te quiere llevar a cien mil. ¿Cuánto me estará entendiendo? Ya estoy en cinco ciudades. Prepárate para estar en veinte en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te quiere llevar a algo mayor. ¿Cuánto lo creen? Festeje. De grito de júbilo. Algo. Usted necesita rodearse de gente guerrera. Aleluya. Dios está con nosotros. Él nos desamparó. Le dijo a Caleb. Nosotros podremos más que ellos. Dios está con nosotros. Los vamos a comer como a pan. ¿Cuántos los van a comer como a pan? Mírele al de al lado y dígale. Tengo una gana de morderte a vos. Decir así. Señor. Nombre. Ja. ¿Eh? Dios santo en el nombre de Jesús. Póngase de pie un ratito. Todavía no termine. Póngase de pie. Sí. Gente guerrera. Gente guerrera. Gente guerrera. Muévase. Oh. Muévase. Oh. Decirle. Empujar un poquitito al otro. Mirá que tenemos que ganar. Mirá que tenemos que conquistar. Oh. Señor. Dígale. Empújale algo. Algo. Dígale algo. Alguien. Oh. Mirá que tenemos que conquistar. Oh. No te vas a quedar en el camino. Te vas a levantar. Oh. Decirle. 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 Te vas a levantar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Otros son los que retroceden. Voy yo. No vamos a retroceder. Voy yo. No nos vamos a volver atrás. Voy yo. Vamos a conquistar. Voy yo. Vamos a avanzar. Hay alguien que lo cree. ¡Es un grito de guerra! Oh. Señor. Tome su asiento. Tome su asiento. Se está por poner candela esto. Oh. Señor. Escuche. Eran gente guerrera. La gente guerrera no era. Esta gente. David. No era experto. En. En espada. No era experto en escudo. Era experto con sus manos. Con sus manos. Dice. Tomaba a los leones. Los mataba. A los osos. Los destruía. Oh. Señor. El nombre de Jesús. No tenía espada. Al contrario. Tenía onda. Hay cosas que Dios te está entregando. Que. Con lo que Dios te entrega. Vas a conquistar territorios nuevos. Nunca tenga en poco lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio. Ay. Ay. Mi iglesia es chiquitita. Mire mi hermano. A David. Nadie lo veía. Ni siquiera los hermanos. Lo tenían en cuenta. Pero cuando Dios elige a alguien. Desde el anonimato. Prepárate. Porque Dios va a hacer cosas grandes. En tu vida. Dios va a hacer cosas grandes. En tu vida. Lo creo. En el nombre de Jesús. Escuche. Otra característica. Eran diestros. Uh. La palabra dice. Que diestro. Con escudos y pades. Gente entrenada. Gente preparada. Yo quiero decirte algo. No podés prepararte. En la escuela de Saúl. En la escuela de Saúl. Tenían buen traje. Tenían buenas armaduras. Pero eran unos cobardes. Mirale al tal lado. Eran unos fracasados. Decirle. Yo quiero estar en la escuela de David. Ay. Ay. Hay alguien que quiere estar en la escuela de David. Póngase de pie. Póngase. Dice que eran diestros. Aleluya. Mire. Mire. Hágalo así. Hágalo así. Hágalo así. Hágalo así. Hágalo así. Yo quiero que se te quede grabado. Hágalo así. Dice que peleaban con ambas manos. No eran gente. Uy. Uy. En una mano vas a tener la espada. Pero en la otra vas a hacer la obra. En una mano vas a conquistar. Y en otra vas a comenzar a hacer cosas que nadie hace. Aleluya. Mirale al tal lado. Diestros para la batalla. Preparados para la conquista. Pastor. Prepare su gente. Hay veces decimos. Y bueno. La vamos a preparar 60 años para que salgan a conquistar. No. 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 Dígale al de al lado. No. No. Tome su asiento. Tome su asiento. Yo le voy a hacer ejercicio. Está fresquito. Che. Lindo está. Oh. Señor. Gente preparada. Dios te está preparando para cosas grandes. ¿Cuántos de acá estuvieron teniendo luchas, crisis o algún problema? Levánteme la mano. Dios te estuvo preparando. Señor. David nunca llegó a ser rey si no hubo alguien que lo persiguió. Si no hubo alguien que lo rechazó. Si no hubo alguien que lo dejó a un lado. No te preocupe la gente que te dejó a un lado. La unción que Dios puso en tu vida. Dios va a comenzar a promocionar tu vida. Dios va a comenzar a promocionar tu ministerio. Va a comenzar a hacer algo nuevo en tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Usted lo cree? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Escuche. Dice. Rostro como de leones. Uy. Señor. En otra versión. Dice que sus rostros eran como rostros de leones. Nos parecemos a quien adoramos. ¿Dónde está tu confianza? Hay veces ponemos nuestra confianza. Nuestra mano. En lo que hacemos nosotros. Pero usted y yo tenemos que adorar al Rey de Reyes. Usted y yo nos vamos a parecer a quien adoramos. Dice la palabra que los querubines. Sus rostros. Parecen como la de un león. Dice. Uy. Uy. Usted se va a parecer a quien adora. Mire mi hermano. ¿Quiere ver a alguien guerrero? ¿Quiere ver a alguien conquistador? También va a ser alguien que adore. Alguien que sabe de dónde vienen sus victorias. Alguien que sabe quién es el que le va a dar. Los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Dice la palabra de Dios. Los que confían en el Señor jamás serán avergonzados. Ellos vienen con lanza, espada y jabalina. Más nosotros. Usted y yo. Decir al Dalao. Vos y yo. Vamos en el nombre de Jehová. Dios de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel. Él es el que nos va a entregar la conquista. Él es el que nos va a entregar la victoria. Aleluya. Si Dios está contigo. Decir al Dalao. Dios está contigo. Vas a conquistar. ¿Sabe qué es lo que puedo percibir en mi espíritu? Dios le está soltando territorio nuevo a muchos. Dios le está entregando barrios nuevos. Localidades nuevas. Ciudades nuevas. Dios te está entregando. En ese lugar no se puede entrar. Decir al Dalao. Hasta hoy. Pero desde ahora Dios me entrega. Decirle. Desde ahora Dios me entrega. ¿Cuánto lo creen? Toma ese asiento. Está lindo esto. Dice. Ligeros como las gaceras. Uy, uy, uy. Decirle al Dalao. Qué ligero que sos vos. Decirle. Y esto no está hablando. Escuchen. Esto no está hablando. Esto no está hablando de. Personas eficientes. Personas eficaces. Gente que son rápidas en cumplir. Lo que Dios le manda hacer. Lo que Dios te dijo. Pastor. Probablemente no lo estás alcanzando. Porque no estás siendo eficiente. En hacer lo que Él te llama hacer. Si vos haces lo que Él te llama hacer. Prepárate. Porque vas a ver la gloria de Dios. Decirle al Dalao. Vas a ser eficiente. Y vas a ser eficaz. Para cumplir lo que Dios te manda hacer. Gente rápida. Repita conmigo. Voy a ser rápido. Como gacela. Oh Señor. En el nombre de Jesús. Usted se imagina nuevos territorios. Usted se imagina. No voy a ver. Mire. A nosotros nos pasó. Y voy a esperar cuatro años. No, 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 no. Hemos llegado a lugares donde comenzamos con una persona. Y hoy en ese lugar tenemos 130 personas. En menos de un año. Comenzamos con una persona. Y a los cuatro meses tenemos 50 personas en ese lugar. No, 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 no. Pero en ese lugar. Mire mi hermano. Yo he aprendido algo. Si vos no conquistás el territorio. Dios le va a entregar a otro que conquiste tu territorio. Ay, ay, ay. Decirle al Dalao. Ay, ay, ay. Decirle. Usted tiene que conquistar lo que Dios le entregó. Usted tiene que poseer lo que Dios le entregó. Eficaces. Mire. Pero también. Eran fieles. Repita conmigo. Eran fieles. Eran de corazón recto y fiel. Dice la palabra. Vos podés entrenar a alguien. Pero si no es fiel. No sirve hermano. Amado. Necesitamos gente fieles y leales. Al lado nuestro. Hombres y mujeres fieles. Y toda persona que es desleal, infiel. Tiene soberbia. Tiene presunción. Tiene altivez. Gente que no le podés ganar. Y tenemos que sacar a esa gente. He visto que en muchos lugares se honra a gente que no tiene lealtad. Tiene dones. Y le honran porque tiene dones. Le honran porque tienen capacidades. Le honran porque tienen talento. Pero en el reino de los cielos no sucede así. En el reino de los cielos se gratifica por la lealtad. Se gratifica por el carácter. Oh. Hay alguien que me está entendiendo. Dice la palabra. Por sus frutos lo conoceréis. Wow. Nuestro respaldo. Nuestra aprobación. Nuestra determinación. No puede estar basada por dones. Tiene que estar basada por frutos. Tiene que haber fruto. Escuchó lo que dije. Tiene que haber fruto. Si no hay fruto. Miren. Yo ni siquiera le dejo que predique en el lugar. Tiene que haber fruto. Repita conmigo. Tiene que haber fruto. Es decir. Otra de las cosas. En el reino de Dios se gratifica por la lealtad. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho Dios te va a colocar. Uy, uy, uy. Dios te entregó un alma. Y multiplicaste en diez. Preparate. Dios te va a dar diez regiones. Dios te va a comenzar a dar territorios. Que antes a otro no se lo dio. Si Dios te entregó una persona. No. Pero ese es LGTB. Voy a orar. Voy a ayunar. Dios le va a dar vuelta. Le va a cambiar la cabeza. En el nombre de Jesucristo. De Nazaret. Dios se le va a presentar. Y va a ser un león. Va a ser una leona. Va a ser alguien que va a conquistar un territorio. Prepárese. Dios va a levantar gente fiel. Y usted va a comenzar a ver gente que se levanta de una manera diferente. Si usted mira. Voy cerrando. David. Estaba viviendo los peores momentos de su vida. Tenía un puñado de gente. Pero vino un hombre. Escuche esto. Segunda de Samuel. Capítulo 15. Verso 19. Después el rey se dio vuelta. Y le dijo a Itaí. Un líder de los hombres de Gat. ¿Por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón. Escuche. Estaba viviendo una crisis familiar. Donde el mismo hijo se había revelado. Porque tú eres un huésped en Israel. Un extranjero en exilio. Escuche esto. Gente que era extranjera. No era del pueblo de Dios. Había llegado hacía poco. Y le estaba dando la diestra de respaldo. Al rey David. David en otras palabras le estaba diciendo. La guerra no es contigo mi viejo. La guerra no es contigo. No, no, no. No eres de este pueblo. Eres un extranjero. No tienes ni una obligación de estar con nosotros. Pero David se sorprendió en la respuesta. Mire lo que dice. Segunda de Samuel 15 21. Y respondió Itaí al rey David. Vive Dios. Y vive mi señor el rey. Que para muerte o para vida. Donde mi señor el rey estuviere. Allí estará tu siervo. Wow. ¿Sabe qué significa el nombre Itaí? Itaí significa siempre conmigo. Inseparable. Amigo fiel. Hoy o y hoy en el nombre de Jesús. Dios está levantando hombres y mujeres. Que van a ser fieles y leales. Uy, uy, uy. Al lado tuyo vas a tener gente. Que va a ser fiel y leal. No fiel para mentir hermano. Fiel para conquistar. Fiel para caminar en la verdad. Fiel para caminar en santidad. Fiel para levantarlo. En la cosecha que Dios nos está entregando. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios va a levantar gente del espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto lo creen? Y yo entiendo esto. En esta mañana. Dios está cambiando tu ADN hoy. Dios va a colocar un ADN. Oh, en ese país no puede haber una iglesia grande. ¿Quién dijo eso? Si no lo hay, prepárate porque vas a ver eso en mi vida. ¿Cuánto me están entendiendo? En ese lugar es difícil que se levante alguien que pueda marcar la diferencia. Yo voy a conquistar ese territorio. ¿Saben qué le dijo? Creo que es el tatara, 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 tatarabuelo de David. Caleb le dijo a José. Dame Hebrón. Repita conmigo. Dame Hebrón. Dame Hebrón. Ahí moraban los gigantes. Ahí moraba gente que realmente eran peleonas. Pero yo entiendo esto, iglesia. Hay territorios que Dios no te lo puede entregar. A menos que vos le pidas. Uy, uy, uy. No en ese lugar. No, 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 no. Hoy vamos a cambiar nuestro vocabulario. Señor, dame esas personas. Gente va a venir a tu ministerio. Gente que estaba en adulterio. Gente que estaba en inmoralidad. Gente homosexual, LGTB. Van a venir lesbiana. Van a venir a tu ministerio. Gente realmente que nada tiene que ver. Pero Dios te dio la gracia. Dios puso un ADN nuevo. Hoy Dios está por colocar. Mirala de al lado. Hoy Dios está por hacer transfusión de sangre en tu vida. Decirle. Te está por colocar un ADN nuevo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Por tu sangre va a correr la sangre del Rey de Reyes. Señor de señores. Por tu sangre va a correr la sangre de Caleb. Gente que conquista. Por tu sangre va a correr la sangre de Josué. Para poseer territorio nuevo. Por tu sangre va a correr la sangre del Rey David. Para poseer nuevos territorios. Para alcanzar nuevos tiempos en tu vida. Hay alguien que lo cree. Yo quiero hacer un llamado. Ya a mí me gusta hacer llamados. Gente que dice. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Yo necesito cambiar mi ADN. Yo necesito que Dios haga algo diferente en mi ministerio. Yo necesito que Dios haga algo diferente en mi ministerio. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Oh yo no sé quién lo quiere. Quién lo desea. Quién lo anhela. Aleluya. Yo lo quiero en mi vida. Yo lo quiero en mi familia. Yo lo quiero en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh levante su mano. Levante su mano. Dígale Señor. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Estoy desesperado. Dios mío. Oh lo necesito. Lo necesito. Quiero esa unción para poseer. Quiero esa unción. Pídale. Pídale. Al que pide se le da. Al que pide se le da. Al que pide se le da. Oh riba cantará batalla. Riba namazá para batalla. Nuevos territorios. Pastor Carlos. Nuevos territorios. Dios te entrega nuevos territorios. Tómalo. Tómalo. Tómalo en el nombre de Jesús. Pastor Daniel. Nuevos territorios. Dios te entrega. Recibelo. Recibe, recibe. Levante la mano. Levante la mano. Levante la mano. Dios te aclaseando. Usama, canta, rabacalla. Reba, cante, rebe, bella. Hay una unción. Hay una unción nueva sobre tu vida. Hay una unción nueva. Usama, canta. Oh Pastor Pablo. Dios vuelve todo. Dios vuelve todo. Tómalo. Tómalo. Recibelo. 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 Quiero pedirte algo. Toma la mano del que está a tu lado. Toma la mano del que está a tu lado. Toma, toma, toma. Y levanta la mano del que está a tu lado. Comienza a orar por el que está a tu lado. Señor dale territorio nuevo. La palabra de Dios dice lo que uno siembra va a cosechar. Y lo que usted está orando por esa persona Dios te lo va a entregar a ti. Dios comienza a entregarte. Levanta tu mano. Oh, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está la unción, ahí está. Tómala, tómala para Uruguay. Recibalo, 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 recibalo. Recibalo. Vas sobre tu vida. Fuego de tus ahora. Tómalo. Dios desata una unción nueva. Ahí está. Levante su mano. Ahí donde está. Levante su mano. Levante su mano. Me quedan 30 segundos. Concordia. Se desata algo nuevo sobre Concordia. Sobre Japón viene algo nuevo. Viene algo nuevo sobre Colombia. Viene algo mayor. Roma cantarán. Calla. Beba. Cantará. Bacaya. Viniste a beber. Viniste a alimentarte. Viniste a ser ungido a este lugar. Roma cantarán. Calla. Tómalo, pastor. Tómalo. Recibe, recibe, recibe Jorge. Recibe. Levante su mano. Levante su mano. Levante su mano. Ahí está cayendo la unción. Ahí está cayendo la unción. Está cayendo la unción. Ahí está cayendo la unción. Ahí está cayendo la unción. Recíbala, 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 recíbala Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Tómala, 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 tómala Fuego sobre Concordia Recibe Tiempo nuevo Tiempo nuevo Recibe Recibe sobre el poder Tien, dos, ahí está Lea una función fuerte Y el ser poder Tien, tres, fuego Ahí está Y Sanaga recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Aquí hay fuego Reciba, 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 reciba Sobre el mundo Sobre México. ¡Vamos! 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 Si Levante su mano y adórenlo Su rostro está siendo Canteado como rostro de león Su rostro está siendo Canteado como rostro de león Si Y este poder Está sobre ti ¡Gracias!